Hola. Buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para contarles que estoy muy preocupada, porque mi hijo se ha metido en una secta. A ver, está estudiando medicina. No, 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 no se son de ustedes, pero es que los médicos son una secta. Está comprobarísimo, vamos a ver. Es muy difícil entrar. Van vestidos con túnicas blancas, se pasan todo el día entre drogas y todo el mundo sabe que cuando alguien entra en una secta, pues ya no le vuelve a saber. Y no. A mi hijo, desde que entró en la facultad, ya no le he vuelto a ver. Está todo el día por ahí. Que si estudiando, que si en la biblioteca, que si en clase. Pero Dios mío, que hemos hecho mal, por favor. Yo pienso destaparlo, porque los médicos son una secta muy peligrosa. Están ahí, en sus aquelares, hundiendo sus planes para someter a la humanidad. Pero a mí no me la dan, porque luego, luego lo llaman congresos. Fíjate. Ahí, ahí es donde deciden qué enfermedades se pueden curar y qué enfermedades no. Están ahí reunidos con sus vacas blancas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos este año? ¿Juramos la varicera? No, no, que haya que pasarla, que haya que pasarla. También, también ahí deciden que, en el día, pues se puede curar con el láser o que te hagan un trasplante de cara y no te curen el acné. O el logro que te quita los granos es que te ataque un yoga. Y luego, es curioso, porque tienes su lenguaje secreto, como toda secta que se crece. Yo no entiendo cómo en seis años de carrera no te enseñan a escribir. Luego, claro, esos nombres que le ponen a los medicamentos. Que sea giletón, gelocatí, niolastal, que no sabes ni qué son, que te pasas una temporada sin tomarlos y ya no sabes ni para qué sirven. Con lo fácil que sería. Esto para la cabeza. Esto para la tripa. Claro. Esto para la alergia. Esto para qué era. Ah, para la memoria. Y luego tienen una organización de lo más sofisticada. Arriba, en lo alto del escalafón, está el especialista. Y abajo está el médico de cabecera. Es como si fuera un bebé. Que solo vale para mandarte a otros médicos y para nada más. Tú entras y el ritual siempre es el mismo. Buenas tardes, buenas tardes. Te pregunta qué le pasa antes de que te manden a otro médico y justo te das cuenta en ese momento que te pareces a la princesa del barrio esa. Porque te falta vocabulario y no sabes qué contarle. Y me gusta los cristales. Verá, es que me duele un poquito la cabeza por aquí y es que tengo un ruidito. O que el otro día me agaché, me dio un asco y llevo así de desmarco y yo me doy. Yo creo que lo que tienen es poderes. porque con lo poco que te cuentas, al final saben lo que te pasa. Y luego, es curioso, porque hay partes del cuerpo que tienen especialista. Como está, por ejemplo, el oído, nombre claro de especialista, o torrino laringólogo. Y luego está el codo. No, ese otro especialista no es el codólogo, no. Y luego viene el de los huesos, que es el traumatólogo, que está hasta aquí de trabajo. Y llega el otro, el del oído, y dice, no, 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 yo solo el oídito. Y tú, pues entonces, aquí a tocarte la barriga, pero no ves a tu compañero que está desbordado. Podrías cogerte otro cancho del cuerpo también. Y luego, los médicos no están solos, no. No están solos. Tienen sus esmios, la seca médica, que son las enfermeras. Esas te cogen y te agarran y te hacen las torturas más hambrientas. Como ponerte una vida, por ejemplo. No es casualidad que nunca te encuentre en la avena. De que estás llevando un pinchazo por intentón aquí, aquí, aquí. Y ellas, ¡Uf! Pues siga, pues es que no te encuentro en la avena. Y tú la miras, la miras y dices, pues deja, será lo único que no has encontrado. Y al final, al final, sí te encuentras en la avena. Y te preparan ahí una vía, pero para que pase la vía. Luego, los médicos y las enfermeras, pues también se reúnen en unos lugares de culto, que son los hospitales. Cámaras de los horrores, cámaras de los horrores, con auténticos instrumentos de tortura. ¿Cómo son? El camisón, abierto por las páginas. O la televisión de moneditas. Te has llevado un porrazo con el coche. Te has roto el cuerpo en mil pedazos que te lo tienen que recomponer con el recogenilas de maldés. Tienes ir a ver la televisión. Te tienes que levantar de la cama. Salir por el pasillo. Llegar hasta la máquina de las tarjetas. Sacar una tarjeta. Volver hasta la habitación. Meterla en la televisión. Y luego ya sí. Puedes ver la televisión. Y has tenido que ir así, tacao. Al final te acaban viendo uno. Y luego, esa relación extraña que tienen los médicos con la muerte. Si el paciente se salva, el mérito es su hijo. Lo hemos salvado. Pero si el paciente se muere, la culpa es suya. Se ha ido. ¿Y dónde se ha ido? ¿Pero cómo que se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Si estaba aquí hace un momento. Y rogando hasta las orejas. Y ahora a ver, que a lo mejor está en la máquina de las tarjetas. Pero yo, yo no me pienso quedar brazos cruzados. Y pienso sacar a mi hijo esa senta. Me cueste lo que me cueste. Algunos dicen que estoy loca. Pero no les hagan caso. Lo hacen para desprestigiarme. Delante de ustedes. Delante de Batman. Y delante de unos rendecillos que hay al fondo de la sala que no han dejado de moverse en toda la noche. Que lo hacen para distraerme. Pero conmigo no pueden. Buenas noches. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.